El final de la noche me contó muy brevemente la historia de Ada. Salió de escena en lo mejor de su carrera. Esta mina también cantaba muchas cosas como si les hubiese pasado a ella. Ada Falcón. Tras los pasos de una diva del tango. Pero hay otra historia. Se dice que Gardel se había fascinado con la versión del vals que grabó Ada. La llevaba a la costanera y le decía, Viva preciosa, cántame yo no sé qué me han hecho tus ojos. En 1939, deja de cantar sin que se sepan los motivos. Se dice que es monja y que vive en un monasterio. Nadie logró volver a fotografiarla ni ver sus ojos. Nadie volvió a escucharla cantar. Un documental de Sergio Wolf y Lorena Muñoz. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Estreno este sábado a las 23. En nuestro cine. En nuestro cine.